La intensidad es sumamente fuerte, ya que los tres equipos que están con nosotros son sumamente fuertes, tienen buen picheo y nada, lo que hice fue ajuste, turno tras turno y las cosas me salieron bien. Primer turno cuadrangular por el left, ¿qué lanzamiento estuviste buscando? Fui a buscar el sinker, me preparé para ese picheo porque cuando en casa él me tiraba esos picheos al primer lanzamiento y nada, fui por ese picheo, me lo tiró y lo pude conectar. El equipo estuvo errático todo el partido, cuatro errores a la defensa que le pudieron costar carrera, o sea que pudieron hacer carrera para el escogido, sin embargo, no ocurrió así. ¿Cómo fue la mentalidad del equipo luego de esos errores materiales que pudieron costarle partida? La mentalidad del equipo fue aquegando uno a otro, ya que no pensamos en eso, levantamos la cabeza a los jugadores que empezaban a cometer errores y nada, ellos pudieron hacer carrera y nosotros tuvimos chance y la pasamos yo. Un equipo bien agresivo durante la serie regular, hoy siguió corriendo, aunque no rindió los frutos que ustedes querían. ¿El approach luego de que le sacaran esas bases? No, el approach fue siempre el mismo, tratar de llegar a la primera y seguir corriendo las bases, ya que no habían puesto dado en unas cuantas ocasiones, pero nada, eso no significa nada para nosotros porque los jugadores de nosotros son sumamente agresivos y nada, cada vez que salgamos a jugar nosotros vamos a seguir corriendo las bases así de esa manera. Gracias, gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!